La noche fue de Rubén Sambueza. El jugador de los Diablos Rojos del Toluca se lleva dos estatuillas en la gala del Balón de Oro de la Liga MX, uno de ellos por ser considerado el mejor jugador del año en el balompié mexicano. Además, el jugador argentino, naturalizado mexicano, fue el ganador en la categoría de mejor medio ofensivo, en la que se impuso al jugador del Pachuca Víctor Guzmán. El acto comenzó con la entrega a lo mejor del fútbol mexicano bajo los tres postes. Quien se llevó el balardón al mejor portero fue el argentino Marcelo Barovero, ex guardameta del Necaxa, quien ahora atajará para defender la cabaña de los rayados de Monterrey. Jonathan González fue el ganador en la categoría de novato del año, mientras que mejor medio defensivo fue José Juan Vázquez, pese a no ser convocado para jugar el Mundial de Rusia 2018. Aunque no jugará ya en la Liga MX, el gran año que tuvo Janine y Tabárez le valió para ganar el galardón por mejor delantero. Ahora el de Cabo Verde jugará en Arabia Saudita tras ser campeón con Santos el semestre pasado. Hugo Ayala fue elegido como el mejor defensa y Mauro Boselli fue el goleador del año. Amaury Escoto, de Lobos Boab, logró llevarse la distinción por el mejor gol del año con la anotación de tijera que le hizo a Chivas. Robert Dante Siboldi le ganó la puja a Ricardo Ferretti como el mejor entrenador. José Saturnino Cardozo tuvo una mención especial al ser reconocida su trayectoria como profesional, principalmente por su paso arrollador como romperredes de los Diablos Rojos del Toluca.